Buenas chicas, vengo con un nuevo vídeo, un poco atrasado porque es que tengo tantos vídeos pendientes de subir que no me da tiempo a todo Entonces me faltaba, hice el otro día el vídeo de favoritos de 2016 de maquillaje Me faltaba el favorito de 2016 de cosmética y voy a meter un poco favoritos de higiene y de cabello, voy a hacer un poquito de batiburrillo Entonces 2017 ya ha llegado, feliz año nuevo a todas, a todas las que lleváis conmigo desde, porque ya hace un año que empecé con el canal Las que lleváis desde el principio, las que vais a ir incorporando a lo largo del año y las que estáis llegando últimamente Que cada vez vamos subiendo un poquito a poco y somos más Pero bueno, me enrollo más, quiero que tengáis muy buen año, que lo paséis muy muy bien en 2017 Voy a ir enseñando un poco tal y como vayan saliendo, porque tengo aquí un montón de productos Tengo aquí incluso mi, esta es la cajita donde tengo lo que suelo usar así a diario, a diario Y tengo por aquí más cositas, entonces voy a ir empezando Para el pelo, el gran descubrimiento, gran favorito de 2016 ha sido el aceite de morocanoi El aceite de tratamiento de morocanoi es una pasada Tengo el del botel de 100ml Lo tengo pues, creo que fue del primero del año pasado más o menos Tengo todavía, vamos, esta que le queda bastante, está más de la mitad Este aceite huele estupendamente, hay que echar muy muy poquito Lo masajea un poco con las manos, te lo vas poniendo en las puntas y demás Se puede poner en pelo seco, se puede usar como mascarilla del pelo Una vez que ya esté secado del todo O por ejemplo, cuando yo ya lo tengo casi casi seco Me pongo un poquito y ya me lo termino de secar O antes que me lo planchaba siempre, antes de plancharmelo me ponía un poquito Huele estupendamente Y da un brillo y una suavidad al pelo impresionante Si tenéis el pelo estropeado o demás Se puede hacer un tratamiento más intenso Poniendo una gotita en las manos 3 o 4 veces por semana Y el pelo se recupera completamente Luego de lucha, no podía faltarme Es que me encanta la espuma de Ritual En este olorcito, en el Yogi Flow Esto, esto es a Gloria en la bañera Huele estupendamente, hace espuma, deja la piel hidratada Y aprovechando la oferta de la revista A 3,50 o a 3 euros suelen salir Porque normalmente cuesta casi 10 euros Me encanta Más cositas, descubrimiento también y favorito directamente De este año, la mascarilla tomato de Tony Moly Como veis es un tomate ¿Vale? El Tony Moly es la marca que tienen en Sephora de cosmética coreana Es una mascarilla, cuesta creo que era 14 euros o 12 euros Lleva su propia espátula Y es una crema blanca Bastante... Ahí la tenéis Es untuosa, pero no es tampoco muy pesada Se puede trabajar bien en la piel Se puede dejar de 10 minutos hasta media o una hora Que es lo que yo me lo suelo dejar Y deja la piel súper suave, luminosa Se nota mogollón Así que por el precio que tiene Es un básico que no puede dejar atrás Porque es una maravilla Yo la estoy utilizando una vez por semana Me encanta Luego otro de los descubrimientos directamente a favoritos Esta de L'Oreal De la gama de arcillas negras Es la negra La que digamos es para limpiar los poros y demás Me gusta también muchísimo La tengo ya bastante usada La uso con espátula Y esta se aplica, se deja secar Y lo que hace es limpieza profunda de la piel Los poros y demás Los notas al instante más limpios, más alizados Y la piel también más suave Esta tenéis más de la misma gama Pero para reducir un poco, resumir Esta sería la que más me gusta Y además creo que salen a 10 euros, 10,90 Las tenéis en cualquier sitio Otra cosita que me gusta mucho Desde que salí al mercado Esta mascarilla de noche 16,2 Que es de la gama Ibuki Y es la Beauty Sleeping Mag Esta mascarilla Como su nombre indica es para por la noche Pero es una mascarilla que no hay que retirarla La ponemos en la cara Ponemos bastante, yo pongo bastante cantidad Huele súper bien, súper fresquita Y la dejamos actuar durante toda la noche Cuando tenemos la piel Eso con los cambios de tiempo Y todo lo que se nos altera Que se nos pone los granitos Que está rara Con esta mascarilla Haciendo un tratamiento insensivo 4 o 5 noches Volvemos a estabilizarla Digamos Es un formato así Tiene como dentro Como una especie de perla O de algo Que se va mezclando Y es una pasada Como deja la piel De luminosa De descansada Al día siguiente Y de lo que os digo Calmada La vuelve La vuelve a sucer Digamos Vale No me voy a hacer mucho En explicarlo Pero es que tengo aquí Muchas cosas todavía pendientes Otro de mis De mis grandes favoritos Mascarilla de glicólico De caudalí Vale Esta la probé en mini talla Directamente fue probarla Y me fui a por la grande Esta Ácido glicólico Que es lo que hace Digamos Elimina la primera capa De la piel Profundiza más Da muchísima Muchísima luminosidad Despigmenta también Un poquito Minimiza la Marquita La acné Que podamos tener Y esta sí que hay que tener Cuidado de usar y quitar Y hay que tener cuidado Con los tiempos de exposición Pues hacer un ácido Podemos hacernos daño En la piel Si no la retiramos A tiempo 10-12 minutos Es lo que Lo que se puede dejar Másimo Una pasada Lo que en 10 minutos Puede Hacer esta mascarilla Con nuestra cara Otra cosita Que me encanta El exfoliante Volcánico De más Vale Lo tengo desde hace unos meses Pero vamos Desde hace 5-6 meses Llevo Con un par de muestras Ahí Apurándola Apurándola Maravilloso Porque además De ser exfoliante Se puede usar Bien o en seco En mojado Depende también De como tengamos la piel Si es más sensible O no Deja la piel nueva A mi me gusta Si tengo la piel Bastante bien Lo hago directamente En seco Masajeamos Una vez que masajeamos La dejamos unos minutos En la piel puesta Y aparte Del exfoliante Es que deja la piel Como hidratada Como nutrida Y tiene un olor Como especie De regalí Me encanta No es para nada Desagradable Me gusta muchísimo Además Hay que echar Muy muy poquita cantidad Y el bote Que tiene 100ml Cunde muchísimo Ya os digo Que yo con Dos muestras Que tenía Pues he estado Unos 3-4 meses Usando cada 10 días Con dos muestras Así que Os la recomiendo Mucho Mucho Seguimos con Mascarillas Vale Mascarillas Para el contorno De ojos Muchas me decís Que tenéis el problema De que se cortea Los correctores Contorno de ojos Muy seco Y demás Pues con estos parches De hechiseidos Son de la De la gama Benefian Los Winkler Resist 24 horas Retinol puro De este tipo Que se pone así En la parte De debajo del ojo Lo dejamos actuar Unos 15 minutos Creo que era Y esto es Magia para el contorno Da una hidratación Una elasticidad Reduce lo que son La rubita Las patitas de gallo Yo antes de empezar Con estos tratamientos Tenía ya que reía Y se me quedaban Bastante marcadas Se me han reducido Un montón El El corrector de ojera A partir de que encontrar Uno que va bien He notado muchísimo Que otros Que antes me pasaba más Se me mete Mucho menos En los pliegues En los pliegues Mucho más reducidos La ojera más Hidratada Mejor Y en parte Es gracias a esto Si los compráis Porque son bastante Altos de precio Vienen 12 12 pas En cada cajita Que venden Os recomiendo Que los recortáis Con cuidado Vienen como una especie De plástico dentro Y vienen impregnados En líquidos Y si los usáis Con cuidado Los volvéis a poner Y cerráis el paquete Para dos aplicaciones Otra cada Cada sobrecillo Yo os doy el consejo Porque ya que son muy caros Pues si Tenemos dos aplicaciones Por sobre Mejor Porque si no se pueden Dejar muchos días Entre una aplicación Y otra Porque se secan Pero vamos A lo mejor Un lunes Y volverlo a poner Un sábado Perfectamente aguanta Magia Se nota Se nota Mogollón Otra Otra cosita Que es magia Sobre todo Para las que Las que tengáis El problema De pieles deshidratadas Ahora sobre todo Con el frío La mascarilla De Rar La Cuahel Vale La tengo ya Que está Casi en la última Esta mascarilla Es como la que os he dicho Antes del hechiseido Se aplica por la noche Se deja toda la noche Reposar Y al día siguiente Tenemos una piel Mucho más Luminosa En aspecto De buena cara De piel sana Maravilla Que tenéis algún Algún evento Alguna cosa importante Que queréis Que la piel Vaya Vaya perfecta Y tener buena cara Debajo del maquillaje La podéis usar Digamos como prebase Poniéndome menos cantidad Ponemos una poquita De cremita de esta Como prebase Malo de santo También También cara Pero ya os digo Yo la tengo Creo que desde Semana santa Y todavía me queda Un poquito Y la uso Muchísimo Más cositas No voy a dejarme Atrás Mi maravilloso Hacer un SOS De caudalí Este ya creo Que es el cuarto Bote que gasto Para las pieles Deshidratadas Lo estoy usando Ahora mismo Por la mañana Va genial No es pegajoso Se absorbe Enseguida Y podemos Proceder ya después A poner nuestro tratamiento Nuestra crema Lo que queramos Pero ya Tenemos la Elasticidad Y el agua Que la piel necesita Una maravilla Para las pieles Deshidratadas Luego Otra Otra cosita Os lo voy a enseñar Los dos Porque son muy Muy parecidos Son los contornos De ojos De Shiseido De la gama Bio Performance Este es el normal Y este que ha salido Ahora nuevo Que es el Lead Light Dynamic ¿Vale? Pero son muy Muy parecidos Uy como brillan Este que me lo trajo Mi marido de Japón Hace Hace unas semanas Y son muy Muy parecidos Este incluso Noto que Que hace un poco Más de efecto Pero vamos Traen 15ml Los dos Yo lo suelo usar Unas 3-4 veces A la semana Por la noche Es muy caro Pero entre estos Los parches Y otra cosita Que os voy a enseñar Ahora El contorno de ojos Me ha cambiado Radicalmente Así que Si buscáis Un contorno de ojos Que resuelva El problema De arruguita Y zona seca Una maravilla He probado También el de Bobby Brown ¿Eh? No Vaya que lo digo Por decir He probado el de Bobby Brown He probado también El famoso de aguacate de Kill He probado también Uno de La He probado muchos contornos Pero como estos No he probado Todavía ninguno Más cositas Que me encanta también El aceite El aceite de noche El de tos De caudalí ¿Vale? Se usan solamente 5 gotitas por la noche Antes de dormir La calentamos con la mano Lo vamos poniendo así A Como Pensando así Sobre la piel Y por la mañana La piel Se nota que está Limpia Como oxigenada Luminosa también Se nota muchísimo También Una noche O dos por semana Intento Incluirla En la En la rutina De De mi cara Tengo también Otro de Para los ojos Que es Digamos El tercer ingrediente Para el combo Perfecto De los hidratados Que es el serum El ultimo Ultimune ¿No? Hay De chiseido Exclusivo para el ojo Pero esto en sí No es un contorno Es un serum Digamos que sería Un complemento Al contorno Aunque yo Cuando me pongo esto No suelo poner contorno A la misma vez Sino que ya por la mañana Es otra maravilla También muy caro Trae 15ml Pero Usando productos Bueno Poco a poco Se va notando Bastante Y fijaros Yo tengo Vamos Tengo ahora mismo 38 38 años Y de momento Esto de aquí Lo tengo Muy muy controlado Descubrimiento Favorito Maravilla Del 2016 El serum Para pestañas X-Labs Tenéis también Más atrás Un vídeo Es un serum Que sirve Para hacer crecer Las pestañas Las hace crecer Luego las curvas Las deja Mirad como las deja Tenéis problema De pestañas pequeñitas Pestañas que no Que no están fuertes O simplemente Tenéis unas pestañas Que están bien Pero queréis potenciarlas Como fue mi caso Es una maravilla ¿Vale? Estoy encantada Ya tengo ahí El repuesto Porque este ya Se me está Vamos Que está ya Está ya listo Más cositas Que os quiero enseñar Esta cremita También me ha gustado Muchísimo Es de Caudalie Es la Revesta Tratón Efecto Lipting Y esta la uso Para el colígola de barra Me estaba empezando Aquí a marcar Una ruita Esta aunque Para contorno de ojo Me la pongo aquí En la zona Del labio superior Y de momento Tengo la ruita A raya Se nota Cuando dejo De echármela Porque se me Se me olvida De tantas cosas Que me quiero echar Pero cuando me Pongo y me la voy Echando de continuo La noto también Un montón Otro de mis Super super favoritos Que lo Lo probé El mes pasado Ha sido El tratamiento De ácido glicólico De colistar ¿Vale? Lo escribí Gracias a David Makeup Beauty De De Instagram O de Youtube Que es el gurú De la belleza Es un Un tratamiento Que se hace Durante un mes Poniéndolo Por la noche Antes de irnos A dormir En la piel Lo que hace Es un Un peeling suave Sobre la piel Todas las noches Y a la larga Pues Vámonos dando Más luminosidad Desaparece Bueno Desaparece Totalmente no Pero difumina Bastante Las manchitas Que podamos tener Difumina También muchísimo Las marquitas De acné Tenía por aquí Algunas Y no se han quitado Todavía del todo Pero las tengo Bastante más Licitas Lo que sí Hay que tener cuidado Al usarlo De usar protección solar Porque la piel Se queda muy sensibilizada Y si lo estamos usando No nos ponemos Protección solar Pues Estamos Quitándonos manchas Y provocándonos otras Así que eso Es muy importante Y también Cumplir El mes de tratamiento No seguir con más Porque la piel Tenemos que dejarla Un tiempo Que se repose Digamos Hasta que volvamos A utilizarlo Ahora estoy utilizando Este también Que es el ácido elástico Al 10% De Ordinary También me gusta También me gusta muchísimo Aunque es otro tipo De ácido Es muy parecido Lo que voy a conseguir Como el de El de glicólico De coliastal Y también Directamente Se ha puesto En el ranking De los favoritos Luego Otra cosita A ver que no me quiero Dejar nada De lo que tengo Tengo por aquí Vale Esta crema También me está gustando Muchísimo Es de la Rochepo 6 Es la Pinment Class Lleva protección De 30 Y es Para las Manchitas Vale La pongo Hoy o bien Por la mañana O por la noche Después del serum Y las manchitas Se me están difuminando También bastante Tengo que decir También Que le ayudó El tratamiento Del glicólico De antes Pero me está gustando Bastante Y otra cosa Que estoy notando Desde que la uso Que no me ha salido Ni un granito En la cara Yo no sé Que me está haciendo Me está nivelando Lo que sea Pero cero granito Desde que la estoy utilizando Ya está también Casi casi En la última Creo Creo Que ya está Está todo Ah no No Ya con este Termino El gel De limpiador marine De la línea Lightful De más Vale Otra cosa Que he probado Ya dos muestras Me encanta Por la mañana Es un gel Pero es No un gel Es de estos De Juan Que pones muy poquito Lo emulsionas Bien con agua Huele Estupendamente Y para una primera Limpieza así Rápida Cuando nos lavamos La cara por la mañana Antes de maquillarnos Maravilloso Además Lo mismo Con dos muestras He tenido para un montón De aplicaciones Cunde muchísimo Y al final Me he hecho con el bote Que me lo han traído Los reyes magos Así que Yo creo que con esto No La última La última Esta se me olvidaba La crema con vitamina C De The Body Shop Vale Esta os voy a enseñar Porque nada más Verla huele A naranja Mandarina pura Es una crema Pero es como Formato gel Se absorbe Se absorbe Perfectamente En la piel Nada más Que el olor Te da por la mañana Una sensación De limpio Y de comodidad Impresionante Y hidrata La piel Súper bien Lo que sí Si tenéis la piel Muy muy seca O muy deshidratada Hay que ayudarla Con un serum Como por ejemplo El de caudalí Porque su olaje Queda un poquito corta Pero si tenéis Una piel normal O grasa Maravillosa Sé de personas Que le ha dado reacción Le ha sacado granitos Pero eso ya Depende del tipo De piel de cada uno Lo que sí os recomiendo Si tenéis tienda cerca Probadla antes Por si os pueda pasar algo de eso Así que nada Espero que os haya gustado Mis favoritos de potingueo Contadme si tenéis algo Que hayáis descubierto Que sea maravilloso Si coincidís conmigo En alguno de los productos Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Adiós ¡Gracias!